Buenas tardes a todas y a todos, siendo las 17 horas con 32 minutos del día 9 de mayo del 2024, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, Presidente Arturo Pérez Martínez. María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Luis Enrique Mariscal Casillas, Beatriz Plasencia Ramírez, Juan Enrique Carrillo González, Irma Yolanda García Gómez, Jorge Cortés Galindo, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Rebeca Berenice Franco González, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliette Arleth María Alvarado Alvarado, Señor Presidente, se encuentran 14 de los 16 integrantes de este cuerpo de inicio, mencionarle que presentaron un escrito justificando su asistencia, las regidoras Dolores y Beatriz. Gracias, Secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, Presidente. Primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y solemne de fechas 18 y 30 de abril del 2024, respectivamente. Cuarto, lectura de turno y turno de comunicaciones e iniciativas. Quinto, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, de los cuales, si me permite hacer esta aclaración, señor Presidente, del inciso A al K, son dictámenes de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente regularizados algunos predios y voy a dar lectura únicamente a la ubicación, nombre del propietario, superficie y número de expediente. Todos son de conformidad con los dictámenes respectivos analizados y aprobados en la Comisión de Obra Pública. Inciso A, propiedad privada ubicada en la calle Juan N. Cumplidos y Número, Colonia Pozo del Monte, en este municipio, a favor de la ciudadana Rosa Maura Pelayo Corona, con una superficie de 102 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-I-5-2019. Inciso B, propiedad privada ubicada en la calle Tepeyac, 265, Colonia Centro, en la cabecera municipal, a favor de la ciudadana María de los Ángeles Franco Franco, con una superficie de 261.50 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-I-15-2019. Inciso C, propiedad privada ubicada en la carretera Tepeyac, San José de Gracia, sin número de fraccionamiento La Loma, en este municipio, a favor de la ciudadana, del ciudadano Gerardo López Garza, con una superficie de 498.64 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-I-24-2019. Inciso D, propiedad privada ubicada en la avenida Guadalupe, sin número, en la delegación de San José de Gracia, a favor de la ciudadana Luz del Carmen Rubio Angulo, con una superficie de 149.03 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-41-2021. Inciso E, propiedad privada ubicada en la calle Avenida Guadalupe, sin número, en la delegación de San José de Gracia, a favor de la ciudadana Rosa Barba Barrera, con una superficie de 148.55 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-42-2021. Inciso F, propiedad privada ubicada en la calle Ocampo 63, delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Juan Ramón Barba Franco, con una superficie de 111.98 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-45-2021. Inciso G, propiedad privada ubicada en la calle Laurel 700, en la cabecera municipal, a favor del ciudadano José Luis Ramírez Limón, con una superficie de 148.54 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-68-2021. Inciso H, propiedad privada ubicada en la calle Francisco Villa 53, en el municipio de Tapatitlán, en la cabecera municipal, a favor de la ciudadana Liliana Milagros Isaac Rodríguez, con una superficie de 32.86 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-01-2021-2024. Inciso I, propiedad privada ubicada en la calle Sierra Nevada 318, en el municipio de la ciudadana La Sierra Hermosa, en este municipio de la ciudadana, a favor del ciudadano Saúl Alejandro Vera Flores, con una superficie de 210.85 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-10-2021-2024. Inciso J, propiedad privada ubicada en la calle Tercera Privada Vila Camacho 67, en la ciudad de Tapatitlán, a favor de la ciudadana Marta Villalobos López, con superficie de 106.00 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-34-2021-2024. Inciso K, propiedad privada ubicada en el libramiento norte, número 2, delegación de San José de Gracia, a favor del ciudadano Carlos de la Torre Torres, con una superficie de 234.22 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U-10-2021-2024. Todos estos incisos hasta acá tienen que ver con decretar regularizados. Los que siguen, señor presidente, también me voy a permitir leer únicamente lo que corresponde a la celebración del convenio, bueno, todos tienen que ver con celebración del convenio de regularización, y voy a dar lectura únicamente al nombre del propietario, número de expediente, superficie, ubicación, y señalar que todos son de conformidad también con el dictamen respectivo emitido por la Comisión de Obra Pública, y procedo a dar lectura. Y si suele convenio entre la ciudadana Blanca, Erika de Loza López, y la Comur, con número de expediente 167-2015-2018, respecto de la propiedad privada, con una superficie de 425.67 metros cuadrados, ubicados en la calle José Arreola, Juan José Arreola, y calle José Rogelio Álvarez, sin número, en la actualidad, calle José Rogelio Álvarez, número 1675, en la colonia denominada Popotes, en la cabecera municipal. Y si suele me entre el ciudadano Humberto de Loza López y la Comur, con número de expediente 222-2015-2018, respecto de la propiedad privada, con una superficie de 123.87 metros cuadrados, ubicado en la calle José Rogelio Álvarez, sin número, en la actualidad, José Rogelio Álvarez, 1662, en la colonia denominada Popotes, en la cabecera municipal. Y si suele me entre el ciudadano José Eduardo Delgadillo Cano y la Comur, con número de expediente 377-2015-2018, respecto de la propiedad privada, con una superficie de 131.803 metros cuadrados, ubicado en la calle Carlos Fuentes, sin número, en la actualidad, Carlos Fuentes, 819. En la colonia denominada Popotes de Abajo, en la cabecera municipal, inciso O, entre el ciudadano Alejandro Pérez Valdivia y la Comur, con número de expediente, US-0-16-2018-2021, respecto de la propiedad privada, con superficie de 124.43 metros cuadrados, ubicado en la calle Tierra Blanca, sin número. En la actualidad, Tierra Blanca, 1141, en la colonia denominada Loma de Arriba, en este municipio, inciso O, entre el ciudadano Julio Tejeda Melano y la Comur, con número de expediente, US-0-21-2018-2021, respecto de la propiedad privada, con superficie 169.58 metros cuadrados, ubicados en la calle Pino, sin número, entre Avenida González Carnicerito y calle Claveles, en la actualidad, calle Pino 667, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, inciso O, entre la ciudadana Olivia Reyes López y la Comur, con número de expediente, US-0-28-2018-2021, respecto de la propiedad privada, con superficie 253.093 metros cuadrados, ubicado en la carretera Tepatitlán, Yagualica, sin número, en la actualidad, Tepatitlán, Yagualica, norte, 1391, en la colonia denominada Popotes, en este municipio, inciso R, entre la ciudadana María del Carmen Villaseñor González y la Comur, con número de expediente, US-0-33-2018-2021, respecto de la propiedad privada, con superficie de 207.54 metros cuadrados, ubicados en la calle Pino 663, entre Avenida González Carricerito y calle Claveles, en la colonia denominada El Zapote, en este municipio, inciso S, entre el ciudadano Héctor Ricardo Gutiérrez García y la Comur, con número de expediente, U-12-U-I-2-2019, respecto de la propiedad privada, con una superficie de 512.462 metros cuadrados, ubicados en la calle Francisco Sarabia, sin número, en la actualidad, calle Francisco Sarabia, 227, delegación de Campilla de Milpillas, inciso T, entre la ciudadana Nicolás Gutiérrez Casillas y la Comur, con número de expediente, U-I-39-2020, respecto de la propiedad privada, con una superficie de 208.33 metros cuadrados, ubicados en la calle Agustín Rivera, sin número, en la actualidad, Agustín Rivera, 456, en la colonia denominada Pozo del Monte, en este municipio, inciso U, entre el ciudadano Javier Trujillo Castellanos y la Comur, con número de expediente, U-65-2021, respecto de la propiedad privada, con una superficie de 118.81 metros cuadrados, ubicados en la calle San Jorge, 367, fraccionamiento San Palo, en el municipio de Tapatlan de Morelos, Jalisco, inciso B, entre el ciudadano Francisco Javier Ortega Pérez y la Comur, con número de expediente, 401-2015-2018, respecto de la propiedad privada, una superficie de 107.86 metros cuadrados, ubicados en la calle Juan Manuel, 76, en la delegación de Capilla de Milpillas, de este municipio. Hasta ahí llegan los puntos que tienen que ver con la celebración de convenio con particulares y la Comur, los siguientes ya son del orden del día normales. Inciso W, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de vialidades localizadas dentro del fraccionamiento denominado Prados Providencia, ubicados por el camino a Santa Barba, al sureste del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, siendo estas las siguientes. Vialidad local 1, calle Mármol, vialidad local 2, calle Pórfido Rojo, vialidad local 3, calle Benjamín Álvarez Chavira, esta es continuación, vialidad local 4, calle Granito y vialidad local 5, calle Cantera Rosa. Lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 70 y 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso X, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se apruebe iniciar con los trabajos para la elaboración del plan de acción climática de Tepatitlán de Morelos, correspondiente al año 2024. Segundo, dicho plan será elaborado por el Centro Eure por medio del contrato de prestación de servicios con un costo de 250 mil pesos masiva, recurso que saldrá de la partida 339 servicios profesionales, científicos, técnicos integrales, así como del proyecto número 70, titulado Sistema de Información Geográfica del municipio, adscritos a la sede de la cádula presupuestal del Instituto Municipal de Planeación, Implan por sus siglas, de Tepatitlán. Tercero, se faculte a los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que suscriban el convenio correspondiente, así como que se apruebe que el director del Implan de Tepatitlán sea el enlace con la empresa y el municipio. Inciso, y dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que, primero, se apruebe el proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se autorice enviar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET por sus siglas, para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Tercero, asimismo, una vez obtenido el dictamen de congruencia, se publique el proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en la Gaceta Municipal y se solicite su registro en el registro público de la propiedad. Insisto, Zeta, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que, primero, se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar de Ciudad Alta, comercial y servicios de nivel vecinal y comercios y servicios de nivel distrital intensidad alta, denominado Prados Providencia, ubicado por el Camino Santa Bárbara al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, siendo las siguientes áreas de sesión para destinos en tres fracciones, dando un total de 4 mil 884.850 metros cuadrados y áreas de sesión para vialidades en cinco fracciones, dando un total de 6 mil 909.667 metros cuadrados. Segundo, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal, a los ciudadanos Rigoberto González Gutiérrez, Arturo Pérez Martínez, presidente interino, y Norberto Venegas Íñez, secretario general, en su carácter citado, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso doble A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 842 millones 515 mil 524.49 pesos, a 847 millones 112.49 pesos, conforme a lo siguiente cuenta, 4306 derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización, con un importe total de 4 millones 597 mil pesos. Inciso doble B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice los ajustes presupuestales que a continuación se describen, de los cuales, inciso A, creación del proyecto denominado rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle Donato Guerra, entre las calles San Ignacio de Loyola y Emilio Carranza, con un importe de 2 millones 353 mil pesos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el ejercicio de la obra. Asimismo, se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y o artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Inciso B, creación del proyecto denominado rehabilitación con carpeta asfáltica de la avenida San Pablo, entre las calles Tomás González y San Bernardino, con un importe de un millón 900 mil pesos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra. De igual manera, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y o artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Inciso C, creación del proyecto denominado rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle San Ignacio de Loyola, de la calle Victoriano Ramírez, a la calle Donato Guerra, con un importe de 344 mil pesos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra. De la misma forma, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución, de conformidad al artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y o artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Séptimo, asuntos varios. Primero, se solicita por parte de la fracción del Partido de Acción Nacional, por medio del regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, quien presenta un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Dos, se presenta también la solicitud por parte de la fracción del Partido Encuentro Solidario, por parte de la regidora Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, quien presenta un dictamen de la Comisión de Deportes. Y tercero, se solicita por parte de la fracción del Partido de Morena, por parte, por medio de la regidora Susana Jaime Mercado, quien presenta un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y solemne de fechas 18 y 30 de abril del 2024, respectivamente. Por la razón de que, con anticipación, se les entregó una copia de las mismas. Se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Si no es así, les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las mismas. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. Y en virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número quinto, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general, de lectura al inciso A. Inciso A, propiedad privada ubicada en la calle Juan N. Cumpido, sin número, Colonia Pozo del Monte, en este municipio a favor de la ciudadana Rosa Maura Pelayo Corona, una superficie de doscientos dos metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U I 5 20 19. Adelante, regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, ciudadano presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores. Con su permiso. Si les parece bien, quisiera explicar este punto y se considere la exposición para los puntos del inciso A al inciso K, ya que todo se solicita decretar formalmente la regularización de propiedades privadas. Comentarles que en la comisión recibimos, por parte del licenciado José Alfredo Martín Martín, jefe de regulación de predios, con el visto bueno del licenciado Norberto Venegas Íñiguez, once expedientes, para que se autoricen a decretar formalmente la regularización de las propiedades privadas ya mencionadas por nuestro secretario general, las cuales cumplen con los requisitos que marca la ley de regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco. Señalar además que cada uno de los casos que se presenta ya fue previamente analizado y dictaminado por la Comur, así como la Prodeur, información que consta en cada uno de los expedientes a los cuales podemos tener acceso cuando lo deseemos en el área de regularización de predios. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor Luis Enrique. Les propongo votar juntos del inciso A al inciso K, ya que todos corresponden a decretar formalmente regularizados varios predios. Cabe hacer la aclaración que Secretaría General otorgará un número de acuerdo a cada inciso. de igual manera, les pregunto si alguien tiene que hacer algún comentario en lo particular o en su caso manifestar el sentido de la votación de alguno de estos puntos. A favor de hacerlo en este momento. Si no es así, entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar los puntos propuestos. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Los acuerdos quedan tal como se proponen en el orden del día. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L. Con permiso, presidente, inciso L. Convenio celebrado entre la ciudadana Blanca Erika de Loza López y la Comur con número de expediente 167-2015-2018 respecto de la propiedad privada. Una superficie de 425.67 metros cuadrados ubicados en la calle Juan José Arreola y calle José Rogelio Álvarez. Sin número, en la actualidad, calle José Rogelio Álvarez, 1675, en la colonia denominada Popotes, en este municipio. Gracias, secretario. Adelante, regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Con su permiso, presidente. Presidente, de igual manera, si me permiten explicar este inciso y se considera la misma justificación para los siguientes puntos que solicitan, la misma aprobación, los cuales corresponden del inciso L al inciso V, mencionarles que recibimos en la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, 11 expedientes por parte del jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, el licenciado José Alfredo Martín Martín, con el visto bueno del licenciado Norberto Venegas Iñiguez, quien solicita, si vemos a bien el autorizar, que se realice el convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura faltantes de propiedades privadas. Dicho trámite es indispensable para continuar con el proceso de titulación respectivo, a lo que los ciudadanos tengan una certeza jurídica con sus predios, comentarles que todos cumplen con los requisitos para el trámite correspondiente, mencionar que en este convenio se les pide aprobar, contempla el pago de una cantidad determinada de dinero por metro cuadrado, de acuerdo a las características del predio, también decir que los expedientes pueden ser consultados cuando gusten en el área de regularización de predios, esto para mayor información. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor Luis Enrique Mariscal Casillas. Les propongo a los integrantes del ayuntamiento votar juntos del inciso L al inciso V, ya que todos corresponden a convenios de regularización. Cabe hacer mención y aclarar que la Secretaría General otorgará un número de acuerdo a cada inciso. De igual manera, les pregunto si alguien tiene que hacer algún comentario en lo particular, o en su caso manifestar el sentido de la votación de alguno de estos puntos, favor de hacerlo en este momento. Muy bien, si no hay ninguna aclaración. Adelante, regidor Juan Enrique Carrillo, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeros regidores. Pues sí quisiera nada más comentar, señor presidente, felicitar a la Jefatura de Regulación de Predios, ya que son bastantes expedientes. Eso equivale a la confianza de la ciudadanía que ha tenido en este gobierno, de que se ha acercado para esas propiedades que quiere regularizar y tener la certeza jurídica. Yo sí quisiera, en este momento, felicitar a esa Jefatura por el trabajo que está realizando. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, regidor Juan Enrique. Y sí, manifestar que ese es un trabajo de esta administración, que le ha dado seguimiento a las solicitudes y a los trámites para que los ciudadanos de este municipio puedan regularizar sus terrenos, sus propiedades, y ya tengan la certeza jurídica de sus propiedades. ¿Sin alguna otra intervención? Si no es así, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar los puntos propuestos. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Los acuerdos quedan tal como se proponen en el orden del día. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble U. Por su permiso, señor presidente. Inciso doble U, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades localizadas dentro del fraccionamiento denominado parados Providencia, ubicados por el camino a Santa Barba, al sureste del centro de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, siendo estas las siguientes. Vialidad local 1, calle Mármol. Vialidad local 2, calle Pórfido Rojo. Vialidad local 3, calle Benjamín Álvarez Chavira. Continuación. Vialidad local 4, calle Granito. Y vialidad local 5, calle Cantera Rosa. Lo anterior con base de lo dispuesto por el artículo 70 y 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz para exponer el punto. Gracias, presidente. Con su permiso. Como se señala en la descripción del punto, este se presenta para aprobar la nomenclatura del citado desarrollo urbanístico, mencionar que fue analizado y aprobado en la Comisión de Obras, verificando que se ajustara a lo debido para que las vialidades quedaran con los nombres que se describen en el dictamen y la información anexada. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Algún comentario, alguna intervención de los integrantes del ayuntamiento? Referente a este punto. Si no es así, les pido, levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Gracias, presidente. Con su permiso, presidente. Inciso X, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que, primero, se apruebe iniciar con los trabajos para la elaboración del Plan de Acción Climática de Tepatitlán de Morelos, correspondiente al año 2024. Segundo, dicho plan será elaborado por Centro Eure, por medio de un contrato de prestación de servicios con un costo de 250 mil pesos masiva, recurso que saldrá de la partida 339 servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, así como del proyecto número 70, titulado Sistema de Información Geográfica del Municipio, adscrito en la cédula presupuestal del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán. Tercero, se faculte a los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que suscriban el convenio correspondiente. Asimismo, se apruebe que el director del plan de Tepatitlán sea el enlace entre la empresa y el municipio. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal Casillas. Presidente, la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Este punto versa sobre la solicitud de aprobar el plan de acción climática de Tepatitlán de Morelos. El mismo tendría un costo de 250 mil pesos, cantidad que se estará tomando de la partida 339. El plan será elaborado por la empresa o institución Centro Eure. Tiene relaciones de tema con darle seguimiento a un proyecto que está participando este municipio. Bueno, me permito comentarles que nos acompañe el arquitecto Pedro Paul Flores, jefe del plan, por si hay algún cuestionamiento técnico o duda, puedan presentarlo. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Debido a la relevancia de este punto, yo sí solicitaría, nos autoricen los integrantes del ayuntamiento, darle el uso de la voz al arquitecto, al maestro Pedro Paul Flores Navarro, para que nos hable sobre este tema. Si están de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Le pedimos al maestro Pedro Paul Flores, si nos hace el favor de explicarnos este punto, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a ser muy breve para no extenderme mucho. Este, el plan de acción climática proviene de una gestión que tuvo a bien realizar el presidente municipal con licencia, licenciado Miguel Ángel Esquivias, en el año 2023. Él tuvo a bien adherirse como municipio a través de una carta compromiso al Pacto Global de Alcaldes por el Clima. El Pacto es una iniciativa global, un esfuerzo mundial para combatir el cambio climático. En el 2023, con el apoyo del Pacto y con la Asociación Mexicana de Implanes, elaboramos el análisis de riesgo y vulnerabilidad climática del municipio, que se le denomina la primera fase del apoyo recibido. En esta siguiente fase, se estará elaborando un diagnóstico, un inventario de gases y compuestos de efecto invernadero, y se estará elaborando un plan de acción climática. Bueno, pues, ¿qué es un plan de acción climática? Es un diagnóstico, es un documento, es un estudio que contiene la política general del municipio para combatir el cambio climático a través de estrategias focalizadas, de identificar cuáles son los impactos que se están generando y cuál es la forma en la que el municipio, a través de sus atribuciones, puede disminuir estos impactos. El objetivo general es disminuir la carbonización, la generación de efectos contaminantes de calentamiento global a través de este documento. Lo que se busca, pues, es generar un diagnóstico con rigor científico para poder tomar decisiones basadas en evidencia científica, tomar decisiones basadas en datos, dejar de un lado los caprichos, la percepción, las ocurrencias, para poder destinar el recurso en donde más se requiere, en donde va a generar el mayor impacto positivo en nuestro municipio para poder dejarle, heredarle el mejor Tepatitlán a las próximas generaciones. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Pedro Pau. ¿Alguien que desea participar? El regidor Gerardo Pérez Martínez tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. Para preguntarle al representante del Gobierno Municipal, ¿este estudio o cuánto tiempo nos lo van a entregar después de que aportemos la cantidad, el tiempo estimado en el que se va a elaborar este estudio, arquitecto? Sí, la contratación sería la brevedad para poderlo terminar en aproximadamente tres a cuatro meses. La idea es que quede terminado antes de que termine la Administración Pública Municipal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Adelante, regidor Ramón González tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Presidente, compañeras, compañeros regidores. Bueno, como lo manifesté en la comisión, mi voto va a ser en abstención, no porque no esté de acuerdo en que se hagan este tipo de estudios o se trate de mejorar el medio ambiente. Lo único es que me voy a abstener en esta porque, bueno, es una iniciativa que viene desde la ONU, ya viene todo normalmente manejado. No dan libertad al municipio porque la empresa que va a realizar este estudio, o sea, ya viene asignada, ya viene asignada por un lado. Por otro lado, al municipio le está costando 250 mil pesos para un estudio que, repito, creo que no va a ser de utilidad al municipio. Y esos 250 mil pesos pudiéramos utilizarlos mejor en mejorar aquí la delegación de San José. Hay muchas necesidades aquí y esos 250 mil pesos pudiéramos invertirlos en lo que los ciudadanos de aquí vean que es más necesario. Muchas gracias. Gracias, regidor Ramón González. Me gustaría si pudiera hacer una referencia respecto a lo que comenta el regidor Ramón. Por favor, maestro. Sí, bueno, el apoyo proviene del Pacto Global de Alcaldes por el Clima. Está dirigido a los municipios que integran la Asociación Mexicana de Implanes. Nada más para comentar y subrayar que de todos los municipios del país, de más de 2 mil municipios, nada más 18 municipios recibieron este apoyo en este 2024. Entonces, entre ellos fue el municipio de Tepatitlán. Un estudio de esta escala, de esta envergadura, tiene un costo aproximado normalmente de un millón a un millón y medio de pesos. Entonces, pues parte del apoyo es pagar este costo simbólico que tiene que ver con la cantidad de 250 mil. El estudio, pues no nada más va dirigido a la delegación, sino va dirigido a todo el territorio municipal y pues prácticamente es para identificar cuáles son los efectos del cambio climático que se están generando en nuestro municipio. Yo pienso que todas y todos, pues todos los días podemos observar que cada día hay sequía, hay inundaciones y normalmente no lo asociamos con cambio climático. Lo normalizamos y decimos, bueno, este fue un año atípico, es una lluvia atípica, es una etapa que estamos pasando, es una sequía normal. Pero vemos que la temperatura que hay en el país, que hay en el planeta está subiendo. Si llega a 2 grados centígrados más, tendremos pérdida de biodiversidad, pérdida de fauna, de flora y pues la calidad de vida de todos los habitantes de este planeta va a decaer. Y considero que este no es un tema que tenga que ver, que no conoce de partidos, que no conoce de delimitaciones territoriales, no conoce de religión, de género. Es algo que nos tiene que importar a todos. Entonces, pues básicamente es el punto, señores regidores y regidores, este es un esfuerzo dirigido por el presidente municipal, por el gobierno de Tepatitlán, para combatir la emergencia climática. Es cuanto, gracias. Sí, muchas, muchas gracias, maestro Pedro Paul. Y sí, pues Tepatitlán no nos podemos quedar atrás en ir buscando soluciones a todas las, lo que estamos padeciendo en el mundo, no solo en Tepatitlán, sino en todo el mundo, referente al cambio del clima, producto de malos manejos que se han dado en todos los municipios, en todos los estados y en todos los países en el mundo. Entonces, nosotros debemos de ir a la vanguardia e ir viendo la manera de manejar lo mejor posible a través de las herramientas que tengamos, y esta es una de ellas, para poder contener de alguna manera todas estas cosas que están sucediendo, porque en el pasado, precisamente, no se han atendido con antelación, y pues ahora, no solo los Tepatitlenses, no solo las personas de esta comunidad de San José de Gracia, sino todos los habitantes del mundo, estamos padeciendo las consecuencias de no hacer buen uso de los recursos y no afectar el planeta. Entonces, es cuanto. No sé si alguien más quisiera participar. Adelante, regidora Rebeca, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Contonancia, buenas tardes a todas y todos integrantes de este cuerpo colegiado. También saludar a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de carácter pública. Yo quisiera poner de manifiesto varias cosas que también comenté en la comisión. Si bien celebro que se tomen las decisiones públicas con base a datos y dictámenes, y lo mencionaba en la comisión, el jefe del INPLAN, y en este mismo momento, a través de evidencias y con rigor científico, como académica, claro que lo aplaudo, pero ojalá y que todas las decisiones públicas que tomemos, lo tomemos con estos datos. Por ejemplo, yo fui de las personas que señaló el tema de la contaminación por humo, el tema de la quema y la tala y poda indiscriminada en varias zonas y una de ellas en esta plaza. Hasta la fecha, pues no se me ha hecho llegar el informe detallado que solicita el jefe de ecología y medio ambiente. Finalmente, sí celebro que se hagan este tipo de estudios, que nos adhiramos a proyectos globales, que pensemos local y que atendamos la crisis climática, porque lo dije también, si no ahora cuándo y si no nosotros quién. No obstante, o como nota aparte, también en la comisión mencioné que por qué le poníamos nombre y apellido. Bueno, yo sé que no hay muchas personas físicas o morales que hagan estudios, este tipo de estudios científicos tan especializados como lo puede ser el Centro EUR, pero yo lo comenté más allá de que si se va a hacer el debido, que se debe de hacer el debido procedimiento de licitación, adjudicación o el que corresponda, yo quiero señalar que no, y como lo dice en comisión, que no deberíamos de haberlo puesto tal cual aquí, sino que sólo se aprobara que se hiciera el estudio y que el área correspondiente hiciera el procedimiento. Por ahí comentó alguien en la propia comisión que con independencia que si pusiéramos, aquí ya le pusiéramos nombre y apellido, se iba a hacer el trámite, pero yo creo en el tema de las formas y no debimos o no se debió subir al Pleno del Ayuntamiento con nombre de apellido, con el Centro EUR, sino que simplemente aprobar que se lleve a cabo el proyecto o la elaboración del Plan de Acción Climática para el municipio y que en donde corresponda, ante la instancia municipal que corresponda, se haga el trámite que corresponda. Es cuanto. Gracias, regidora Rebeca. Pues sí, en este momento, si ustedes lo ven bien, vamos a aprobar la realización de prácticamente que se inicie los trabajos de la elaboración del Plan de Acción Climática de Tepatulán de Morelos y también habla de este, de alguna manera, de esta institución, el Centro EUR, pero eso no limita a que no pase por el, precisamente por los procedimientos administrativos, en este caso por el Comité de Adquisiciones. Entonces, ya después de este acuerdo de ayuntamiento, pues pasaría también por el Comité de Adquisiciones, pero ya con la autorización del Pleno. Adelante, regidora. Sí, pero el mismo señalamiento que hice en la comisión, ya de primera mano, ya le estamos poniendo nombre de apellido, que se haga en el área que corresponda, desde inicio no le pongamos nombre. Yo lo dije, efectivamente, sé que no hay muchas instancias que hagan estudios tan especializados y técnicos de esta naturaleza o en materia ambiental, pero le estamos faltando al proceso que corresponde a otra área del gobierno municipal. Es cuanto. Sí, gracias, regidora. En este caso, la justificación es por lo que ya explicó el maestro, porque se accede a estas fuentes de recursos, ya es autorizada, y por eso es por lo que tiene ese costo. En este caso, si no fuera a través de este procedimiento, pues sería lo que mencionó, de un millón y medio de pesos. Adelante, no sé si nos pudiera ampliar la información, maestro. Para complementar un poquito, la empresa de consultoría Centro Eury ha venido acompañando el proceso desde el año pasado, 2023, ya ha elaborado distintos instrumentos de planeación climática a nivel nacional e internacional, y la Asociación Mexicana de Implanes la considera aliada en el convenio de colaboración con el Pacto Global de Alcaldes por el Clima. Desde luego, pues es una sugerencia, una propuesta que proviene desde la Asociación Mexicana de Implanes, desde el Pacto Global de Alcaldes por el Clima. Como tal, pues queda como eso, se hace la propuesta. Desde luego, no le exime pasar por todo el procedimiento que deba de pasar. Es cuanto. Gracias, gracias, maestro Pedro Paulo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Adelante, regidora Yolanda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, ciudadano presidente. Buenas tardes, compañeros ediles. Buenas tardes a las personas que nos acompañan de esta hermosa delegación. Es un gusto saludarles y comentarles. Como presidenta del Comité de Adquisiciones, tenemos otro recurso que se aplicó de la misma manera. ¿Por qué viene dirigido? Porque nosotros no hacemos el pago total del ejercicio que se va a realizar. Ya hubo una previa contratación y viene con ciertas reglas de operación donde ya nosotros pagamos la mayor parte, te toca nada más un porcentaje a ti. Entonces, estamos adhiriéndonos a este porcentaje con el programa en conjunto que ya tiene estructurado de hacer el análisis y la investigación con quien se contrató por las estancias, en este caso, primarias. Así es. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, regidora Yolanda. Adelante, síndico municipal tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros, y buenas tardes a la gente que nos acompaña aquí en la Vida Delegación de San José. Gracias. Y bueno, abonando un poquito al debate de este punto tan interesante, comentarles, ay, por supuesto, por la referencia que hizo el regidor Ramón González, de los 250 mil pesos, comentarles que si leyeron bien la propuesta de trabajo de Centro Eure, en su última hoja, que habla de los tiempos y los costos, nos dice, primero, el tema del tiempo, que se estima entre cinco a seis meses, más el tiempo dedicado a consulta y proceso de participación ciudadana para este trabajo. Y el tema de los costos es importante. Y dice que para municipios firmantes de carta de compromiso, y los que cuentan, perdón, para municipios firmantes de la carta de compromiso de la MIMP, que es la Asociación Mexicana de Implanes, y los que cuentan con avances IG, AR, UBC o PAC, el precio es de 250 mil pesos masiva. Y tengo entendido que el municipio de Tepaitlán, que ya explicó el maestro Paul, es que ya estamos adheridos a este tema, por eso nos va a costar eso. De lo contrario, a los municipios que son miembros de esta Asociación Mexicana de Implanes, pero que no están adheridos a esta carta de compromiso, el costo sería de 685 mil pesos masiva. Y supongo yo que los municipios que no están dentro de esta asociación, pues les saldría el millón diferente. Entonces sí, rescatar, que es una aportación mínima para el municipio, que nos guste o no, tenemos que velar por los intereses de las futuras generaciones y estos temas tan importantes a estas alturas de la vida, y quizás son los que menos importancia le damos, por lo que considero que es importante trabajar en ello. Y decía el licenciado Ramón González, respecto que bien pudiéramos ahorrarnos esos 250 mil y aplicarlos aquí a la delegación de San José de Gracia, pero bueno, nomás comentar que no solamente se han aplicado 250 mil aquí, sino que se han aplicado millones de pesos en diversas obras aquí en la delegación, en diversos servicios en la delegación, y como siempre me gusta poner el ejemplo como en casa. En la casa hay muchas necesidades, muchos problemas, y los recursos son limitados, como lo hay en el gobierno, en el municipio hay muchos problemas, muchas necesidades, nuestros recursos son limitados, pero hay que aportarle, ejemplo en la casa, hay que aportar para los alimentos, hay que aportar para la educación de los hijos, para la renta del hogar, para electricidad, para gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues vamos aportando un poco para que nuestro, pues nuestro planeta sea más agradable, sobre todo para los niños que son por los que trabajamos arduamente, por esas futuras generaciones. Y también estoy de acuerdo con que se lleve a cabo el proceso como debe de ser, a través del comité de adjudicaciones. Muchas gracias, Escuentro. Muchas gracias, Síndico, Rigoberto. Sí, el maestro Pedro Paulo está pidiendo, solo la voz, adelante. Sí, perdón, ya como comentario final, algo que se me pasó, comentario que es importante, es que el municipio, al contar con el plan de acción climática, aprobado, va a estar en condiciones de recibir una nueva fase de apoyo, que en este caso ya serían recursos económicos, provenientes de bonos de carbono, o bonos verdes, que le llaman en la Unión Europea. Entonces, con el plan de acción climática, vamos a poder identificar, cuál es la mayor problemática ambiental y climática en el municipio, y en el siguiente año, dos mil veinticinco, vamos a poder recibir euros, para poder hacer obras en nuestro municipio. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Adelante, regidor, Ramón, tiene el uso de la voz. Gracias, bueno, pues, casi más bien por alusiones, ¿verdad? Este, alusiones, regidor, tiene el uso de la voz. que se me menciona, yo reitero, miren, este tipo de programas, vienen desde la ONU, y, bueno, es, son programas de tipo político, porque no resuelven, en realidad, de fondo, lo que es el cambio climático. Eso que se nos vende, de que es un gran apoyo que recibimos, la verdad, yo para mí, es como una vacilada. vacilada. Este, si mal no recuerdo, en la comisión se dice que en esta agrupación de municipios, hay 18 municipios. De esos 18 municipios, cada uno de ellos, debe aportar 250 mil pesos, a esa empresa. El negocio es para esa empresa, ¿verdad? Aparentemente es una ayuda para los municipios, pero esa empresa, que ya viene etiquetada, 250 mil pesos, por esos 18, es lo que va a llevarse. Y yo reitero, si esos 250 mil pesos, los utilizamos, aquí en el municipio, para, este, cursos, pláticas para los niños, como dice el síndico, ¿verdad? Enseñarlos a cuidar el ambiente. Si apoyamos aquí, a los que tienen sus huertas de limón, de aguacate, con pláticas para ver, de qué manera podemos mejorar el ambiente, creo que beneficiaría más al municipio, que darle a esa empresa, que va a ser el negocio de 250 mil pesos, por todos los municipios que se adhieren a ella. Repito, yo estoy de acuerdo en que se cuide el medio ambiente, pero, pues este tipo de programas, no resuelven el problema de fondo. Muchas gracias. Gracias, regidor, pues se respeta su opinión. Ya en una sesión anterior, incluso, mencionó que, que también está en contra del uso de la bicicleta, ¿verdad? No sé, también está en contra de, de que se cuide el medio ambiente, al oponerse a este tipo de, de decisiones que van a favor de, no únicamente de nosotros, sino de las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces, pues se respeta, pero pues no estamos de acuerdo. Adelante, regidor. Gracias. Gracias. Sí, nada más aclarar, yo en ningún momento, dije que estoy en contra del uso de la bicicleta, nada más para que se aclare, pues si alguien quiere andar en bicicleta, pues qué bueno, que se cuide el ambiente, ¿verdad? Simplemente hice un comentario en alguna ocasión, en relación, pero a favor de la bicicleta, sí estamos también, ¿verdad? Gracias. Entonces ya está a favor de la bicicleta también. Siempre he estado a favor, nada más. Fue un programa que también, le iba a costar al municipio por dos, tres bicicletas, o no sé cuántas, no recuerdo el número, que se iba a apoyar a la policía. Y yo dije, la policía no necesita bicicletas, necesita otro tipo de instrumentos para vigilar nuestro municipio. En ese sentido fue mi comentario en aquella ocasión. Nada más para aclararle que las bicicletas que otorgó el gobierno del estado al municipio fueron ocho bicicletas y no tuvieron ningún costo, ni un solo centavo. Entonces, pues se recibieron porque son de utilidad y pueden hacer buen uso y beneficio de la población de Tepatitla. Y usted dijo que Tepatitla no era un municipio bicicletero, ¿verdad? Pero, ¿qué quisiéramos? A lo mejor helicópteros y tanques, pero, pues yo creo que esas bicicletas que, por cierto, ya están en manos del gobierno municipal son de gran utilidad. ¿Alguna otra participación? Pues suficientemente discutido el punto, si no hay alguna otra intervención, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría de votos trece votos a favor y una abstención. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba iniciar con los trabajos para la elaboración del plan de acción climática de Tepatitla de Morelos correspondiente al año dos mil veinticuatro. Dicho plan será elaborado por Centro Eure por medio de un contrato de prestación de servicios con un costo de doscientos cincuenta mil pesos en moneda nacional masiva de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Y. Con su permiso señor presidente. Inciso y dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano de Obra Pública y Nomenclatura para que primero se apruebe el proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo se autoriza enviar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET por sus siglas para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Tercero asimismo una vez obtenido el dictamen de congruencia se publique el proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en la Gaceta Municipal y se solicite su registro en el registro público de la propiedad. Gracias, Secretario. Adelante, Ciudadano Regidor Luis Enrique Mariscal Casillas tiene el uso de la voz. Gracias, Ciudadano Presidente. Con su permiso. En este caso hablamos de someter a consideración de ustedes compañeras y compañeros tengan a bien aprobar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano punto que ya fue analizado y aprobado en varias mesas de trabajo y en la propia Comisión de Obras Públicas. No mito decir que nos acompaña personal del IMPLAN área que está dando seguimiento y empuje a este proyecto para resolver las dudas que al respecto puedan tener compañeros. Es cuanto, Presidente. Gracias, Regidor Luis Enrique. De igual manera le solicito al Maestro Pedro Paul si nos hace favor de ampliar la información referente a este tema por la relevancia que tiene el mismo. Adelante. Si están a favor de darle nuevamente el uso de la voz les pido levanten su mano por favor. Sí, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, señor Presidente. Este punto es muy similar al anterior. En el anterior es un instrumento de planeación al cual se autorizó para que se iniciaran los trabajos de elaboración. En este caso es para autorizar la culminación de los trabajos. Estamos hablando del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y este proviene de igual manera de una gestión, una iniciativa que tomó el Presidente Municipal con licencia, el licenciado Miguel Ángel Esquivias en el año 2023 a través de una gestión que realizó con el Gobierno Federal en el programa PUMOT de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial la Sedatu en el cual participamos en unas reglas de operación en la vertiente de planeación urbana y fuimos apoyados. De nueva cuenta, de los dos mil municipios que integran el país hubo un apoyo para 123 ciudades. De esas 123 ciudades, cinco se encuentran en el Estado de Jalisco, estamos hablando que de los 125 municipios que integran el Estado de Jalisco, nada más cinco municipios recibieron el apoyo. Entre uno de ellos estuvo el municipio de Tepatitlán, San Miguel el Alto, San Ignacio Cerro Gordo, La Barca, Tamazula y Tepatitlán. Cinco municipios. De nueva cuenta, se elaboró un instrumento de planeación que normalmente tiene un precio, un costo entre un millón a un millón y medio. En este caso, el municipio no erogó ni un solo peso de la tesorería, ni un peso municipal se invirtió a este instrumento de planeación y estamos hablando que el PMDU, Programa Municipal de Desarrollo Urbano, no se contaba, no se tenía en el municipio, es el primer programa municipal de desarrollo urbano y el instrumento establece la política general del suelo a nivel de zonificación primaria, es decir, en este instrumento se identifican y se consignan todas las zonas de riesgo en el municipio, todas las zonas de conservación ambiental y pues también como ya lo comentaron hace algún momento pues se le da certeza jurídica, se fomenta la participación ciudadana y en todo caso pues se establece una hoja de ruta muy clara, muy clara hacia la sustentabilidad en el municipio a través de acciones y estrategias. Como ya lo comentaron, el proceso fue de amplia participación ciudadana, hubo mesas de trabajo en todas las delegaciones en la cabecera municipal participaron asociaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, la academia, el sector privado para poder culminar con este trabajo y contar con un programa municipal de desarrollo urbano. Con estos dos instrumentos de planeación cerraremos la administración con un sistema integral de planeación completo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, maestro Pedro Pablo Flores Navarro. Adelante, regidora Mireia tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a las personas que nos acompañan. También me gustaría destacar mucho que el programa municipal de desarrollo urbano que se hizo en todo el municipio incluyó todas las delegaciones, todo el territorio. no contaba el municipio con un programa de desarrollo en las delegaciones. Había uno parecido, pero no de esta magnitud de hace más de 20 años solo para la delegación de San José y de Capilla de Guadalupe. Capilla de Milpillas, Tecomatlán, Mezcala, no tenían un programa de estos y me gustaría también destacar cómo se beneficia el municipio ya contando con un programa de estos. regula el crecimiento urbano del municipio, establece las áreas aptas para el desarrollo, las zonas de conservación ecológica, las zonas de riesgo y las reservas territoriales. Me gustaría mencionar que entre las reservas territoriales en este plan quedó lo que es el Cerro Gordo y la reserva del Río Verde. Es cuanto. Sí, gracias, regidora Mireia por su intervención. Adelante, regidora Rosadriana, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, por cederme el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros y a todos los que nos acompañen hoy en esta tarde. ¿Ya me escuchó? Ok. Muy bien, pues sí reconozco la importancia que este instrumento tiene para nuestro municipio, más mi voto en esta ocasión será en el sentido de abstención, ya que desde la presentación solicité que me hicieran llegar un mapa bien definido hacia dónde había crecido nuestra mancha urbana, porque no me dejarán mentir mis compañeros que estuvieron también en esa comisión, si nos hicieron una presentación, yo no soy cartógrafo y no puedo leer una mancha verde con una raya alrededor roja para saber hacia dónde se extendió el territorio, o sea, hacia dónde se realizó este crecimiento, entonces, de hecho, solicité al maestro Paul también en dos ocasiones y por ese motivo mi voto será de abstención. Es cuanto. Gracias, regidora Rosa Adriana. Adelante, Pedro, ¿Puede contestar la inquietud de la regidora Rosa Adriana, por favor? Sí, claro, sí me lo comentó personalmente y no se lo entregué personalmente una disculpa, la información se encuentra pública en la página del ayuntamiento a través de distintos formas de acceso que es desde el apartado de Bitácora Urbana, desde el apartado del Implan y desde el apartado del área de ordenamiento territorial. Así directamente lo personal no se lo entregué una disculpa pero ahí se encuentra disponible para toda la población en general. Es cuanto. Gracias, maestro Pedro Paul. ¿Alguna otra intervención? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría de votos con 11 votos a favor y 3 abstenciones. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el proyecto del programa Municipal de Desarrollo Urbano para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de igual manera se autorizan los demás puntos que se describen en el dictamen presentado. Agradecemos la participación del maestro Paul en estos dos puntos y le agradecemos mucho su intervención. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso Zeta. Con su permiso presidente, inciso Zeta, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta, comercio y servicios de nivel vecinal y comercio y servicios de nivel distrital intensidad alta, denominado Prados, Providencia, ubicado por el Camino Santa Bárbara al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos siendo las siguientes áreas de cesión para destinos en tres fracciones dando un total de cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro punto ochocientos cincuenta metros cuadrados, áreas de cesión para vialidades en cinco fracciones dando un total de nueve mil novecientos nueve punto seiscientos sesenta y siete metros cuadrados. Segundo, se faculte a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez y Norberto Venegasíes en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general respectivamente para que firmen la escritura correspondiente la cual se tomará, se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, regidor Luis Enrique Mariscal Casillas tiene el uso de la voz para exponer el punto. Gracias, señor presidente. Con permiso, compañeras y compañeros regidores, recibimos la solicitud de parte del jefe de ordenamiento territorial y urbano del arquitecto David Martín del Campo Plasencia, mediante el cual pide se autorice escriturar a favor del municipio las áreas de acción para destinos y vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta, comercio y servicios de nivel vecinal y comercio y servicios de nivel distrital intensidad alta denominados Prados Providencia. Ubicados por el camino Santa Bárbara al sureste de la ciudad de Tepatlán de Morelos siendo un total de 4.884.850 metros cuadrados de área de acción para destinos y 6.909.667 metros cuadrados de área de acción para vialidades. Es cuanto, presidente. Sí, muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta referente a este tema? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Prados Providencia ubicado por el camino Santa Bárbara al sureste de la ciudad de Tepatlán de Morelos tal como se establece en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble A. Con superviso, presidente, inciso doble A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 842 millones 515 mil 524.49 pesos a 847 millones 112 mil 524.49 pesos conforme a lo siguiente cuenta 4306 descripción derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización importe total 4 millones 597 mil pesos es cuanto presidente muchas gracias secretario pues este punto es referente a la ampliación tanto del presupuesto de ingresos como el presupuesto de egresos debido a que ingresaron a la cuenta 4.3.0.6 por derechos de licencia de cambio de régimen de propiedad y urbanización la cantidad de 4 millones 597 mil pesos se les pregunta si tienen alguna duda al respecto si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 842 millones 515 mil 524.49 pesos a 847 millones 112 mil 524.49 pesos en moneda nacional conforme al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble b con su permiso presidente inciso doble b dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen de los cuales inciso a creación del proyecto denominado rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle Donato Guerra entre las calles San Ignacio de Loyola y Emilio Carranza con un importe de 2 millones 353 mil pesos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra asimismo se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación adjudicación y ejecución de conformidad al artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o artículo 43 de la ley de obras públicas para el estado de Jalisco y sus municipios inciso B creación del proyecto denominado rehabilitación con carpeta asfáltica de la avenida San Pablo entre las calles Tomás González y San Bernardino con un importe de un millón 900 mil pesos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra de igual manera se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación adjudicación y ejecución de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o artículo 43 de la ley de obras públicas para el estado de Jalisco y sus municipios inciso C creación del proyecto denominado rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle San Ignacio de Loyola de la calle Victoriano Ramírez a la calle Donato Berra con un importe de 344 mil pesos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra de la misma forma de facultad de dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación adjudicación y ejecución de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o artículo 43 de la ley de obras públicas para el estado y sus municipios es cuanto presidente gracias secretario este punto es referente a la autorización de los ajustes presupuestales y la creación de los proyectos para la rehabilitación de carpeta fábrica en la calle Donato Berro entre las calles San Ignacio de Loyola y Emilio Carranza también para la rehabilitación de la carpeta fábrica de la avenida San Pablo entre las calles Tomás González y San Bernardo y así como la rehabilitación con carpeta fábrica de la calle San Ignacio de Loyola en la calle Victoriano Ramírez en la calle Donato Berro es precisamente la el ajuste presupuestal y la creación de los proyectos para ejercer precisamente el recurso autorizado de la ampliación del presupuesto de ingresos y regresos en el punto anterior alguna pregunta referente a este tema adelante regidor Ramón en el uso de la voz bien gracias presidente compañeras compañeros regidores seguramente mis intervenciones a veces incomodan yo a lo largo de toda esta administración he tratado de apoyar en todo lo que sea de progreso para el municipio pero quiero decirles que hemos corregido muchas cosas en una reunión y en otra reunión y en esta ocasión estos puntos que están pidiendo que aprobemos desde luego que estoy de acuerdo en que se mejoren las realidades en que se ponga asfalto nada más que si quiero comentarles que para mí como regidor lo que nos están pidiendo es una burla es una burla porque porque es una simulación aquí están pidiendo que autoricemos el colocar asfalto en algunas calles de Tepatitlán que quizá algunos ustedes conozcan otros no pero están pidiendo que aprobemos cuando ya se están haciendo estamos nos están pidiendo que aprobemos que se lleve a cabo el procedimiento de licitación y ejecución no sé si ya las licitaron o no si ya lo hicieron lo hicieron fuera de lo que es la ley porque todavía ni siquiera se aprueba ya están empresas trabajando ahí y qué bueno que se trabaje qué bueno que se haga esto pero que no se traten de burlar de los regidores en este caso yo así me siento burlado porque están pidiendo que se apruebe algo que ya se está realizando entonces en ese sentido es mi comentario repito no porque no esté de acuerdo en que se hagan estas obras yo creo que si hubiera responsabilidad de veras de quien ha estado al frente del municipio mínimo que no lo comentara a los regidores es por eso mi intervención en ese sentido muchas gracias muchas gracias regidor Ramón adelante regidor Rayón tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente quiero comentarles que el proceso de asfalto asfaltar una calle tiene diferentes etapas las licitaciones no se han llevado a cabo efectivamente los trabajos cuando se prevé un mantenimiento de las avenidas de asfalto tiene que hacerse para que adhiera bien el asfalto que no se ha comprado que se está pidiendo se autorice la fresadora es una maquinaria que nos recomendaron y esa necesidad la hemos usado mucho es una maquinaria independiente de la compra del asfalto que nos garantiza que no vas a poner asfalto donde está deteriorado o está muy desgastado levantas todo ese asfalto viejo y reseco la está raspando que es lo que está haciendo ahorita para que pueda adherirse bien el asfalto nuevo y quede con la garantía que nos da la empresa y la garantía de la calidad del asfalto que vamos a administrar entonces es la etapa que se pretende preparar para cuando tengamos si así lo ven a bien aprobado esta licitación se lleve a cabo y se puede aplicar el asfalto que vamos a esperar para hacer la ejecución de la obra y que quede con la garantía que requerimos en muchas ocasiones ustedes pueden darse cuenta cuando la gente de asfaltos va a limpiar ese bache ese agujero que quedó barra nada más pero hay piedra algunas veces ya porque ya está el agujero muy profundo o hay arenas entonces hay que preparar esto para que todo el nivel de la calle va a faltarse toda la calle no nomás van a tapar baches quede bien raspada quede bien al nivel que corresponde y ya entonces se aplica el asfalto pero es la etapa de la fresadora que es la que raspa las calles únicamente es cuanto señor presidente gracias muchas gracias regidora Yolanda quien es quien preside también el comité de adquisiciones del municipio adelante regidora Rebeca tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes otra vez a todos y todas pues difiero regidora yo creo que más bien la raspada no la llevamos nosotros como regidores y voy a repetir para dejar de manifiesto en esta sesión de ayuntamiento lo que expuse y comenté en la en la comisión de obra pública es cierto que estamos a favor del bien común de la utilidad pública del interés público que hay muchísimos metros cuadrados que arreglar bachear pavimentar asfaltar pero estoy de acuerdo y también lo dije estamos simulando actos estamos celebrando un acto solo en apariencia eso es lo que es la simulación el día sábado a través de los medios de comunicación de este gobierno municipal a través de redes sociales sobre todo se emitió una ficha comunicativa a los vecinos de la calle Donato Guerra que es donde se pretenden hacer estas tres obras para que tomaran sus precauciones el día lunes cuando vimos este tema en la comisión de Hacienda y Patrimonio para el tema de los dineros ya se comentaba que ya estaban las máquinas trabajando tanto que comunicación social ya había dicho que desde el lunes tomaban sus precauciones en el tema de la viabilidad y el día miércoles martes miércoles que sesionamos ya estaban trabajando y nosotros apenas estábamos aprobando algo que ya se estaba haciendo entonces si es una simulación nuestro trabajo como regidores y regidores no es venir a levantar la mano a las sesiones de comisiones de ayuntamiento y lo dije es analizar discutir y en su caso aprobar no solo hacer el acto jurídico para cumplir con los trámites legales y entonces si efectivamente yo no sé si somos burlados pero si salimos raspados si salimos obviamente nunca vamos a ganar la votación porque no tenemos los votos pero yo creo que hemos demostrado que hemos ganado las discusiones y tanto que una vez y otra vez se vuelven a tropezar y se dejan en evidencia que las máquinas en la calle ya estaban y nosotros apenas el día de hoy en este acto estamos a punto de aprobarlo y ahí está la publicación en redes sociales del área de comunicación social donde a partir y es clara la publicación donde decía a partir de lunes 6 de mayo se va a empezar a trabajar hoy es jueves 9 de mayo entonces dejemos de simular dejemos de estar celebrando un acto solo por apariencia pues que difícil trabajo tenemos venir a levantar la mano nada más es cuanto muchas gracias regidora Rebeca alguien más desea participar si no puedo mencionar que que el interés de este ayuntamiento pues es el precisamente el bien común y a veces hay que se tienen que tomar decisiones que de alguna manera pues sí causan alguna sensación de no ser debidamente consensadas y yo he estado en zapatos como ustedes también en oposición pero crean que este tipo de actos son principalmente a favor de la comunidad y no tienen otro interés más que el bien común entonces se requiere pues que las obras ya viene pronto el temporal de lluvias y es importante pues que la mayor cantidad de vialidades queden rehabilitadas durante muchos años en la cabecera municipal en todas las delegaciones se dejaron de atender se dejó de dar mantenimiento a las vialidades y a otras cosas y pues en este este ayuntamiento de cual pues forma formamos parte todos los que estamos aquí como integrantes de este órgano colegiado pues nos hemos dado la tarea de pues de dar mejor atención mejor servicios y darle mejor mantenimiento a las vialidades del del municipio no se alguien más que se participara adelante regidora rebeca tiene el uso de la voz si gracias reitero presidente no estamos en contra en el tema del interés público ese es el fin primero y último de las administraciones públicas en cualquiera de sus niveles pero las decisiones públicas por más difíciles que sean jamás pueden ir por encima de la ley y lo que acaba de exponer no son opiniones son hechos es cuanto muchas gracias regidora alguna otra intervención adelante regidora yolanda garcía tiene el uso la voz con mucho respeto a su comentario reitero lo dije muy claramente para preparar cualquier calle para asfaltar tiene que haber trabajo y maquinaria hay que retirar vehículos y tener medidas preventivas para que no haya condicionamiento el acondicionamiento de las calles estén listas recordarán sus calles y muchas calles hubo dos cuatro asfaltadoras el año pasado dos de ellas en cabecera las otras dos en delegaciones se raspó y se dejó raspado hasta que no llegara el asfalto así es el proceso natural la gente que está trabajando está preparando el lugar para que esté listo no al momento cuando rasparon se fue y se puso el asfalto nada más pido que recuerden llegaron también parques y jardines y limpiaron las calles gente del municipio aquí nos acompañan gente de parques y jardines podar los árboles para que la fresadora pasara bien para que la asfaltadora pasara bien ya tenemos máquina de emulsión que tira la emulsión y más rápido se asfalta entonces en la temperatura correcta yo quiero que chequen bien que maquinaria está ahí y pues no han llegado los volteos con asfalto ¿verdad? entonces ese es el tema gracias estamos autorizando pero no estamos usando compra de asfalto no la maquinaria que prepara el piso para eso gracias muchas gracias regidora Yolanda adelante regidora Rebeca tiene el uso de la voz gracias referente a su comentario regidora lo que estamos hablando es de un tema legal administrativo legislativo no el tema técnico toda vez que si como usted menciona se necesita planeación pues hay que hacer eso planear y si se necesitaba empezar los trabajos el día lunes hubieran mandado llamar a sesión la semana pasada y no esta misma semana después de los hechos todo procedimiento lleva un orden primero el 1 luego el 2 y luego el 3 no empezamos ya a ofreciar las calles y luego venimos a la sesión de ayuntamiento a a querer aprobar algo que ya se está realizando ese beneficio de la comunidad si se celebra si las formas son importantes sobre todo cuando son temas legales claro que si esta es nuestra chamba es cuanto muchas gracias regidora rebeca adelante regidor ramón solamente para aclarar cuando se va a hacer una obra una de las etapas es lo que dice la regidora el raspar verdad el raspar ahí pero que vamos para que raspamos si todavía no sabemos si se va a aprobar o no verdad o sea a lo mejor ustedes si saben nosotros no sabíamos apenas nos está diciendo en este momento pero como ya lo dije hemos tenido que corregir durante toda esta administración muchas cosas y como dice el dicho por ahí el que con niños se acuesta lo demás ustedes ya lo saben verdad muchas gracias regidor ramón adelante regidora rosa adriana tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente por cederme el uso de la voz al igual que mis compañeros estoy de acuerdo en el progreso y atención a las necesidades de todos los ciudadanos en lo que no estoy tampoco de acuerdo son en las formas como se han llevado a cabo estos puntos creo compañera que no estuviste presente en la comisión correcto ahí se nombró incluso el nombre de la empresa que ya estaba contratada para realizar esta obra es cuanto señor presidente gracias muchas gracias regidora rosa adriana entonces pues yo creo que ya está suficientemente discutido el tema por lo que les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto en contra abstenciones se aprueba por mayoría de votos con 11 votos a favor 0 votos en contra y 3 abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales que se mencionan en el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio 1 con su permiso señor presidente séptimo asuntos varios 1 solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte del regidor Luis Enrique Mariscal Casillas quien presenta un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la ejecución licitación y adjudicación de los siguientes proyectos rehabilitación de vialidad por medio de pavimentación asfáltica de la calle de Mato Berra entre San Ignacio de Loyola y Emilio Carranza en Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 2 millones 352 mil 374.42 pesos 2 rehabilitación de la vialidad por medio de pavimentación asfáltica de la calle San Ignacio de Loyola de Victoriano Ramírez a Donato Berra en Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 343 mil 242.82 pesos y 3 rehabilitación de vialidades por medio de pavimentación asfáltica de la avenida San Pablo entre Tomás González y San Bernardino en Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 1 millón 899 mil 87.02 pesos segundo los recursos de las tres obras antes mencionadas se realizarán por cargo de la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 tercero asimismo se faculte a la dirección de desarrollo urbano obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación adjudicación y ejecución de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o artículo 43 de la ley de obras públicas para el estado de Jalisco y sus municipios es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante el regidor Luis Enrique Mariscal Casillas tiene el uso de la voz para exponer el punto gracias presidente en este punto se está proponiendo la ejecución licitación y adjudicación de tres obras que consisten en rehabilitación de vialidades por medio de pavimentación asfáltica de igual manera se está solicitando que se faculte a la dirección de obras públicas para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente también nos acompaña en esta sesión el director de desarrollo urbano y obras públicas el ingeniero José Jesús Reyes Gutiérrez por si surgiera alguna duda al respecto es cuanto presidente gracias regidor se pone en consideración el mismo punto anterior ya sería primero fue la ampliación del presupuesto después los ajustes presupuestales la creación de los proyectos y en este caso la ejecución de estas obras que de alguna manera pues son relevantes y son de gran importancia y de prioritarios de oportunidad en estos momentos para beneficio de la cabecera municipal de Tepatitlán no sé si hay alguna pregunta si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto votos en contra abstenciones se aprueba por mayoría de votos con 11 votos a favor cero votos en contra y tres abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ejecución licitación y adjudicación de los siguientes proyectos uno rehabilitación de vialidad por medio de pavimentación asfáltica de la calle Donato Guerra en San Ignacio de Loyola y Emilio Carranza en Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 2 millones 352 mil 374.42 pesos dos rehabilitación de vialidad por medio de pavimentación asfáltica de la calle San Ignacio de Loyola de Victoriano Ramírez a Donato Guerra en Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 343 mil 242.82 pesos moneda nacional y tres rehabilitación de vialidad por medio de pavimentación asfáltica de avenida San Pablo entre Tomás González y San Bernardino en Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 1 millón 899 mil 87.02 pesos moneda nacional de conformidad con el presente dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio número 2 con su permiso señor presidente dos de asuntos varios solicitud de la fracción del partido de encuentro social por parte de la ciudadana regidora Julien Arlet María Alvarado Alvarado quien presenta un dictamen de la comisión de deportes para que primero se autorice la firma del contrato de colaboración con el club deportivo San José de Gracia y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Arturo Pérez Martínez Recoberto González Gutiérrez Norberto Venegas y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal interino síntico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Julia Marieta Alvarado Alvarado presidente de la comisión de deportes tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente buenas tardes compañeros buenas tardes a toda la ciudadanía que nos acompaña en esta bella delegación de San José de Gracia como bien lo leyó nuestro secretario es para el contrato de colaboración con el club deportivo San José de Gracia es un contrato de colaboración entre el municipio y esta asociación quien se ha dedicado a darle seguimiento y fomentar el deporte en la delegación estamos es abrir la puerta para ellos que en un trabajo en equipo de los ciudadanos y el gobierno recordándoles que el gobierno somos una herramienta un instrumento para poder llegar a todos los lugares con el fomento deportivo el convenio será firmado con quien tenga la representación legal de esta asociación es cuanto señor presidente muchas gracias regidora Yuli por su exposición no sé si hay algún comentario al respecto adelante regidora Rebe tiene el uso de la voz gracias presidente y contonencia yo primero quisiera iniciar dando el parabien por la vinculación del gobierno municipal con la sociedad civil organizada sobre todo con los sectores públicos privados y en este caso para la promoción del deporte de aquí de la delegación no obstante tengo una observación en el instrumento jurídico que se nos hace llegar como anexo al punto en las declaraciones de la asociación civil en el 2.2 donde menciona al señor Roberto que se ostenta como representante de la asociación pero sin poder acreditar de momento dicho carácter en virtud que se encuentra realizando las gestiones administrativas ilegales al respecto pero comentan que sin embargo se manifiesta bajo protesta de conducirse con verdad que comparece con la anuencia y voluntad de la totalidad de los integrantes de la asociación quien tienen conocimiento de este hecho y aprueban la celebración del presente convenio no obstante de forma jurídica pues no tiene las facultades necesarias y suficientes para suscribir el convenio de colaboración ya que el acta de de la asociación es de 1990 y el presidente de dicha de dicho órgano es una persona distinta y no se agrega tanto que tenemos conocimiento que se pone manifiesto en las declaraciones de la ACE por tanto no me opongo pero me gustaría que la suscripción se diera una vez que ya se tenga con el instrumento idóneo que acredite su representación legal de la asociación civil porque si bien tiene pues esta anuencia y esta voluntad es decir este consentimiento por parte de quien integran la ACE pues jurídicamente no las facultades no le son suficientes ni necesarias para la suscripción es cuanto y bueno agregar una felicitación al jefe de prevención social de seguridad pública quien fue el gestor de este este convenio de colaboración con la asociación ya citada es cuanto muchas gracias regidora Rebeca adelante regidora Yuli tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente es un tema que vimos en la comisión edilicia de deportes el día de ayer y si como lo comenta la regidora Rebeca ya habíamos quedado de acuerdo que el convenio tendrá validez hasta que la asociación nos presente los papeles o los documentos que se requieren para tener la firma legal de este convenio es cuanto muchas gracias regidora comentar en este punto que esta es la petición de los ciudadanos de aquí de San José de Gracia de la asociación civil a través del maestro Roberto Tellez quien es una persona que es líder aquí en esta comunidad y realiza pues varias actividades en beneficio de esta delegación y de las comunidades aledañas a San José de Gracia sobre todo en actividades deportivas y este instrumento jurídico es buena fe es con la finalidad de precisamente como comentó la regidora de hacer trabajo en equipo en beneficio de las niñas los niños los jóvenes de aquí de San José de Gracia de todas las comunidades aledañas incluso de otras comunidades que ni siquiera pertenecen aquí a la delegación ni al municipio de Tepatitlán ellos tienen un espacio una cancha de fútbol y también una terraza que la destinan al uso comunitario y que pues de alguna manera ellos siempre han visto por el beneficio de los jóvenes de los niños de aquí de San José de Gracia y pues nosotros nos da mucho gusto que haya la confianza en sus autoridades que se hayan acercado y pues por ahí tenemos hay algunos proyectos en puerta que se van a ir realizando poco a poco pero para poder actuar lo primero que tenemos que hacer es la realización de este de este contrato de colaboración para seguir trabajando en beneficio de San José de Gracia ¿Alguna otra pregunta referente a este tema? Si no pues les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la firma del contrato de colaboración con el club deportivo San José de Gracia AC y el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de acuerdo al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio número 3 con su permiso señor presidente tres solicitud por parte de la fracción del partido de Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado quien presenta dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que primero se autorice llevar a cabo la reubicación bajo los términos que establecen los artículos 175 176 y 177 del código urbano para el estado de Jalisco para las áreas de cesión para destinos del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta y mixo nivel barrial intensidad alta denominado las lomas con licencia de urbanización clave 093 001 RU diagonal MP67 guión U 2 0 19 guión 0 10 de fecha 0 6 de junio del 2019 y se autorice la modificación al proyecto definitivo de urbanización con fecha 12 de abril de 2021 consistentes en cinco fracciones siendo estas las siguientes cinco fracciones dando un total de 1.607.97 metros segundo la reubicación mencionada en el inciso anterior se realiza por una parte del predio con superficie de 1.930.13 metros cuadrados propiedad del peticionario acreditando bajo escritura pública número 93 140 ante la fe del licenciado Cayetano Casillas y Casillas notario público número 3 de esta municipalidad ubicado a 3 kilómetros al sur poniente del centro de la ciudad de Patitlán colindando con la calle Emperador y entre los fraccionamientos Lomas del Real y Jardines de la Ribera mismos por donde pasa el circuito Efraín González Nuno establece establecido en el plan de desarrollo urbano el centro de población de Tapatitlán de Manolos Jalisco como vialidad principal el cual ya fue dotado de infraestructura pavimentación vialidades y banquetas drenaje y agua potable alumbrado público y áreas verdes todo a cuenta del interesado y mediante acuerdo de ayuntamiento número 733 2021 2024 de fecha 20 de julio del 2023 se reconoció dicha superficie como área de sesión para destinos para ser objeto de permuta bajo los términos que establece el artículo 177 del código urbano para el estado de Jalisco tercero de acuerdo a los avalúos comerciales presentados por el interesado y revisados previamente por la jefatura de ordenamiento territorial y urbano para en base a ellos llevar a cabo la reubicación de forma proporcional al valor de los predios se establecen los siguientes valores predios a reubicar en el interior del desarrollo habitacional dando un total de superficie de 1.607.97 y del otro total sería de 12.765 el valor de estos predios sería de acuerdo a los avalúos 12.765.000 pesos predios en el circuito de Efraín González Luna valor comercial el total de metros 1.930.13 metros dando un total de valor según avalúos 16.200.000 pesos cuarto una vez realizada la comparativa de forma proporcional a los valores comerciales para establecer el intercambio de superficie resultado resulta una diferencia a favor del interesado siendo lo siguiente valor del predio dentro del desarrollo 12.765.000 pesos valor del predio en circuito Efraín González Luna 16.200.000 diferencial en valor de acuerdo a la cooperativa 3.435.000 pesos valor por metro cuadrado de acuerdo al avalúo comercial del predio en circuito Efraín González Luna 8.400 pesos traducción en metros cuadrados de la diferencia a favor del valor de 408.92 metros cuadrados quinto se reconozca el intercambio se reconozca al interesado la superficie de 408.92 metros cuadrados como área de cesión para destinos para ser objeto de permuta bajo los términos que establece el artículo 177 del código urbano para el estado de Jalisco vinculando al interior vinculando lo anterior al acuerdo de ayuntamiento número 733 2020-2024 de fecha 20 de julio del 2023 es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Susana Jaime Mercado integrante de la comisión de planeación desarrollo urbano obras públicas y nomenclatura tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente buenas tardes con permiso compañeros comunidad de la delegación de San José gracias gracias por escucharnos recibirnos en esta bella delegación como miembro de la comisión de obras públicas hemos llevado diversas mesas de trabajo para revisar este asunto y someterlo a consideración de ustedes de la manera legal mejor posible para poder solucionar este problema que viene arrastrando el fraccionamiento denominado las lomas este punto sin embargo solamente lo hemos visto los integrantes de la comisión de obras públicas los demás compañeros no ha sido así pero para ello está presente el licenciado también Víctor Cosques del área jurídica del ayuntamiento que está empapado en general sobre cómo hemos ido resolviendo este tema por si alguno de ustedes tiene alguna observación o comentario al respecto antes de someterlo a su consideración es cuanto muchas gracias regidoras susana Jaime Mercado se les pregunta a los integrantes del ayuntamiento si tienen alguna pregunta al respecto si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba el punto por mayoría de votos con 12 votos a favor y 2 abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza llevar a cabo la reubicación para las áreas de sesión para destinos del desarrollo denominado las lomas y se autorizó modificación al proyecto definitivo de urbanización con fecha 12 de abril de 2021 consistentes en 5 fracciones las cuales se especifican en el presente dictamen de igual manera se autorizan los demás puntos señalados en el mismo dictamen no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 19 minutos del día 9 de mayo del 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 23 de mayo del 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones del ayuntamiento muchas gracias muchas gracias a todos que pasen buenas tardes que pasen más divertim qu Gracias.